hola que tal familia de montante en el viaje pues mira nos encontramos aquí en la plaza de los robles mi gente porque hoy nos vamos de probación vamos a probar aquí en la parrilla la llanera que un local nuevo que se encuentra aquí en la plaza y así que familia espero que se quede hasta el final del vídeo y espero que disfrute cada plato que vende aquí este lugar porque en verdad todo es exquisito así que miente sigan viendo y que hasta el final del vídeo aquí en parrilla la llanera nosotros pedimos unas sodas de michelada con sabor a fresa y maracuyá en verdad estaba de loco esto tuvieron un valor de 12 mil pesitos mi gente que la puedes pedir antes que llegue la comida junto con la michelada también pedimos esta entrada que se llaman canasta la llanera esto tiene un valor de 22 mil pesitos y esto tiene lleva guacamole queso costeño un ahogadito bien elegante y carne a la llanera la verdad son muy buenos un platico fue recomendado al llegar aquí la parrilla la llanera ya nosotros después de haber comido la entrada la michelada con las canastas la llanera ahora viene lo más rico mi gente el plato fuerte esta hamburguesa ya como nombre la líder que hiera todo trae doble carne angus viene con pollito huevito frito gratinado con maíz y que tiene un valor de 26 mil pesitos ambiente que viene con papita la francesa en verdad tuvo de loco mira la carita ella de la felicidad al morderlo porque al comprobarla con carne angus es otro nivel miente ahora viene la saci papi también de lo que nos gusta todo verte saci papá se llama la mega esto trae pollo trae carne trae chorizo salchicha costilla la barbecue y salsa de la casa y carne llanera miente tiene que venir a probarla porque estas costillitas también está ella te digo mi amor solamente tocar y son morderlos o se te deshacen la boca de los suavecitos que está y miren los niños también como se disfruta su salchipapa esta salchipapa tiene un valor de 46 mil pesitos miente y pueden comerlo aproximadamente entre tres y cuatro personas ahora y en el súper perro llanero viene salchicha americana carne llanera apoyo y salsa de la casa y más el gratinado con papita la francesa miente este perrito tiene un valor de 20 mil pesos en verdad vale la pena porque esto es próximamente y si tú eres una persona que come poquito se lo pueden comer entre dos pero si eres como ya siñado o melo te lo come tú solo así que mi gente tengo la invitación a que te llegue por acá a la parrilla la llanera que se encuentra ubicado aquí en la plaza de los roble miente en verdad te recomiendo que te llegue la visita porque no te vas a arrepentir porque le vas a dar un gustico a tu palabra así que mi gente ya lo sabe monta en el viaje con nosotros y de paso dígale que va parte de nosotros